Bueno, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Damos por inicio formalmente la clase del día. Sí, ahí les paso la carpeta del drive. Igual tómenla con precaución el drive porque hay mucha información y todavía no es necesario todo o quizás cambie. Sí, tómenla con precaución. Ahí se las mando. Bueno, hay bibliografía, hay clases, hay guías, todo. Bueno, yo debería compartir pantalla. Creo que está todo en orden. Esta es la 1. Ahí está. Necesito el chat por aquí. La habitación por acá. Bueno, nosotros en la clase pasada habíamos empezado con el CD y el DVD para manejar lo que sería nuestro primer sistema grande, el Dome, que tenía algunas opciones, digamos. Bien. Habíamos visto que el CD y el DVD tenían muchas opciones que podían ser heredadas de algo mucho más grande llamado Elementor. y habíamos visto cómo la herencia era la capacidad de poder invocar a métodos que no estaban escritos desde esas clases hijas. Entonces, uno de los claros ejemplos era el llamado al constructor super, bien al constructor de mi elemento, para enviarle la información que es de él, que haga sus tareas de inicio y después yo, por ejemplo, con intérprete, cantidad de canciones o artista, hacía el trabajo que tenía que hacer. Recordemos que si tengo un constructor heredado, la primera línea debería ser llamada al constructor padre, sí o sí. Si no lo hacen, depende de cómo tengan configurado el IDE o la versión de Java, puede ser que se los marque directamente o puede ser que se los inyecte automáticamente el código. Para que ninguna de las dos cosas pase, ya lo tomamos como una buena práctica, sí, de la invocación al constructor. Inclusive en el vacío, sí, porque no sabemos, no nos interesa a nosotros parados desde el CD, cómo se inicializa el elemento, solamente le mandamos el llamado. Esto no solo funciona para lo que sería el constructor, sino también funciona para los métodos comunes. Si nosotros en el elemento tenemos un método imprimir, nosotros desde las clases hijas lo podemos sobreescribir de dos maneras. Imprimir, bien, y ahí ya nos pone la palabra anotación. Si nosotros lo dejamos de esta manera, es lo mismo que no ponerla, porque cuando llamamos a la función desde nuestro main, la que se termina ejecutando es la del CD, pero como no tiene nada y es un llamado al padre, es lo mismo que no escribirlo. Ahora, si nosotros lo escribimos, esto vamos a ponerle el override, por buena práctica, si nosotros escribimos el imprimir dentro de las clases hijas, ahí tenemos dos caminos que se abren. Uno es darle una implementación completamente nueva, y otro camino es darle la implementación propia más la implementación del padre. Esto, ¿cómo lo puedo saber? Según el trabajo que haga imprimir, y según el trabajo que haga ese método que ustedes estén sobreescribiendo. Hay veces que necesitamos sobreescribir completamente el método, por ejemplo, el método del área de una figura, no hay cosas compartidas, entonces mi método calcular área en el círculo va a ser completamente diferente del cuadrado, inclusive el de la figura. En cambio, en este caso, el imprimir va a respetar la información del padre, del elemento que va a imprimir, va a mostrar sus elementos, su información, más la que yo tengo. Y esto lo tienen que decidir ustedes como programadores. Entonces, tenemos, vamos a ver, acá lo cambié de lugar, no me acordé. Bien, con la herencia tengo el primer camino que es no hacer nada, directamente llamado al padre. Y en el caso de que sí, bien, tengo completamente mía, bien, o mía, más padre. ¿Sí? ¿Cómo hago lo del padre? Con el súper, súper punto y el nombre del método. ¿Sí? Esta sería esta opción. Ahora, nosotros siempre desde el main, o desde el menú donde lo tengan, va a ser la búsqueda más chica. Y ahora, donde nos vamos a meter, en la clase, en los temas nuevos. Hay varios conceptos técnicos y teóricos que tenemos que aprender. Primero tenemos algo que se llama el camino de migas. ¿Sí? Que es como algo que está patentado por las industrias de noce. ¿Qué es el camino de migas? Ahí necesito el número para aplicar. Vamos a ver. Si nosotros ponemos cd.imprimir, el primer caso donde va a ir, bien, es a la clase más baja. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nuestra instancia es del tipo cd. Esto no es la creación de un objeto. Esto es una variable. Nosotros recién, cuando hacemos un new, ahí lo que hacemos es generar un espacio de memoria. Entonces, recién ahí tenemos la referencia, la nubecita del cd guardado en la variable cd. Vamos a ponerle varcd. Varcd es una variable y ahora recién con esta instancia es un objeto. ¿Bien? ¿Bien? Entonces tenemos varcd y la nubecita del tipo cd. Entonces lo que hace la alineadura dinámica es, primero, el camino de migas, es ir a buscar el imprimir a la instancia de esa variable. ¿Ok? La instancia de esa variable. Cuando va al cd, dice, ¿está el imprimir? Sí, lo ejecuta. Sí ejecuta lo que está acá adentro. Y ahí adentro puedo tener o el llamado del padre o directamente mi propia implementación. Ahora, si no está escrita, lo que va a hacer es ir a buscarlo a la clase padre. ¿Bien? Entonces va a la clase padre y ejecuta el método. ¿Sí? Entonces, sabiendo que esto es una variable y esto es un objeto, vamos a introducir dos definiciones técnicas. Esto va a ser una variable estática. ¿Sí? Y esto va a ser una variable dinámica, el tipo dinámico. ¿Sí? Tipo estático y tipo dinámico. Que no tiene nada que ver con el static que vimos. Bien. Entonces tenemos tipo estático y tipo dinámico. ¿Qué es el tipo estático? Va a ser el tipo por el cual está definida la variable y el tipo dinámico va a ser la instancia en la cual está creada, está creado ese objeto. Walter, ¿en este caso escutaría lo del padre y lo de la lista? Sí. En el caso que yo tengo super punto imprimir más mi implementación, hace las dos cosas. Gonza, ¿podés explicar de nuevo lo último que perdí? Sí, puedo. Vamos a limpiar un poquito. Esto, tranqui que hay tiempo, bien, y son conceptos nuevos que para eso estamos. Cuando nosotros hacemos CD, var CD, lo que hacemos es crear una variable. No estamos creando un objeto, simplemente una variable. Como si fuera un contenedor, lo quieren pensar como un contenedor, como una casita, lo pueden pensar de esa manera. Recién cuando yo hago variable new CD o new lo que sea, le estoy dando contenido a esa cajita. Le estoy dando un espacio asignado en memoria y ahí recién la variable se transforma en un objeto. Lo cual nos permite hacer dos categorizaciones. Un tipo, lo voy a dejar anotado por acá, un tipo estático, ¿sí? es el tipo de la variable y el tipo dinámico es la instancia de dicha variable. Ahora, ¿por qué hacemos esta instancia, esta diferenciación si el tipo de la variable y la instancia de la variable es la misma? Porque el tema nuevo que vamos a ver ahora, vamos a poder cambiar el tipo dinámico. Respondiendo a la pregunta de Federico. Y vamos a ver cómo el tipo dinámico puede ser otra cosa que el tipo estático. Pero primero tenemos que entender que hay esta diferencia entre la variable y la instancia de esa variable. ¿sí? Por eso nosotros empezamos con herencia y ahora hacemos esta separación. Segundo concepto, camino de migas. Bien. El método que se ejecuta primero va al tipo dinámico. ¿Ok? Primero va a ir a buscar al tipo dinámico. Y ahí era el mapita que yo les armé. Si está ejecuta ese. Y si tiene un llamado al padre con el super llama al padre. Ahora si no está sigue el camino de migas y lo va a ir a buscar hacia el elemento. Entonces el que se ejecuta es del tipo dinámico. Pero el que se lista ¿qué significa el que se lista? Cuando yo pongo punto esto yo lo llamo listar. El que aparece en el listado justamente. Pero el que se lista es del tipo estático. Cuando yo digo estático no piensen en el estático que es un modificador de acceso. Esto es otra cosa pero no hay otro nombre. Entonces ¿está claro lo que es un tipo estático y lo que es un tipo dinámico? Fede dice que sí. Esto es lo que es. No, a Google no le pregunté. Bien, el resto de los participantes pon L más Dante ¿qué dinámico es cuando se crea el objeto entonces? Sí, dinámico es cuando se crea el objeto con el new. Bien, tenemos que nosotros ustedes nosotros ustedes es lo mismo cuando hacemos esto para a ver si o trabar ustedes están acostumbrados a hacer esto de movida en una sola línea ¿sí? ¿desde el estático no se pueden acceder a los métodos o sí? Fede desde el estático sí se puede acceder pero no es el estático que venimos viendo variable es estático objeto dinámico ¿sí Luciano? ¿por qué el que se lista es el tipo estático? ¿por qué ahora vamos a cambiar el dinámico? Si tengo una variable y la instancia es un objeto ¿puedo crear otro objeto con la misma variable? ¿perdería el objeto anterior? Sí, lo perderías porque estás asignando un nuevo espacio de memoria a esa variable entonces el dinámico lo podemos cambiar o ¿qué es el estilo elemento VACCD? Bien, vamos a acercarnos acercándonos al concepto esto ustedes lo están haciendo casi de manual en una sola línea ¿sí? pero tenemos que comprenderlo que como es una igualación lo podemos hacer en partes como en cualquier lenguaje entonces decimos que esto es simplemente la casita bien ¿y qué habitantes le vamos a poner a la casita? bien en este caso humanos ¿sí? básicamente le igualamos cuando es necesario lo igualan para poder utilizarlo porque si no otra var va a ser va a ser nulo yo no lo puedo usar con nulo le tengo que dar siempre una instancia o le tengo que dar una referencia entonces otra var termina siendo la casa de una instancia y el new termina siendo efectivamente esa instancia tipo estático y tipo dinámico repito que el estático no tiene nada que ver con el estático ¿sí? el estático es otra cosa ¿sí? ahora segundo concepto camino de migas cuando nosotros llamamos al método imprimir lo que hace Java es ir a buscar este método primero a la clase hija ¿sí? porque es el camino de migas se llama si le quieren poner otro nombre ligadura dinámica el método está ligado está unido a la instancia del objeto no a la variable entonces esto tiene que ver con la ejecución imprimir dentro de imprimir puede hacer una implementación propia o la implementación propia más el padre si esto es indiferente y si no está el camino de migas dice lo voy a buscar al padre ¿sí? porque algo se tiene que ejecutar ahora el listado es siempre sobre el estático bien ¿en qué situaciones es necesario crear el objeto primero de manera estática y luego dinámica? me corrijo crear la variable y luego el objeto ahora lo vamos a ver ¿sí? pero ¿quedó claro? ahora ¿sí? o hay alguna duda más no importa si es tonta o si es redundante la pregunta pero necesito que hagan las preguntas ahora para avanzar sobre algo más complejo en mi nombre estoy teniendo problemas justo con eso bueno esperemos que ahora te solucione ok bien el resto de las 54 personas ¿qué estaría representando listado? listado es el cuando yo no sé si es el nombre correcto pero es como yo le digo listado es esto es cuando yo listo los métodos que puedo invocar eso van a aparecer siempre los del padre ok fíjense que var bien aparecen todos los del elemento bien ¿por qué creen que aparecen los de elemento siendo otra var del tipo cd? a ver si alguien conecta los cables las referencias ¿por qué me aparecen algunos de de elemento? porque lo sería de elemento porque pusiste extend de elemento en cd bien por la herencia por la herencia porque son métodos públicos bien herencia por la herencia bien porque la clase padre si de elemento por la herencia bien Allen yo no entendí bien el estático dinámico y en qué situaciones aparece ahora vamos a ver en qué situaciones lo utilizamos pero tenés que entender Allen de que hay que la misma de la misma línea lo tenemos que separar en el estático que es la declaración de la variable y el dinámico que es la instancia de lo que de lo que de lo que le carguemos con el dual tenemos que entender que la casa es la variable y los habitantes lo que le damos al valor si una casa sola no tendría sentido o si lo quieren pensar en términos de comida no sé una asadera es la variable y la pizza sería la instancia el objeto nosotros que comemos la pizza no comemos la asadera pero sin la asadera no podremos hacer la pizza bien por la herencia ¿cómo están en los actos elementos private? si por no haber bien bueno la respuesta correcta es la herencia si está bien pero hay otra respuesta más arriba de la herencia que tiene que ver con el tiempo de diseño y el tiempo de ejecución hasta ahora el código no se ejecutó entonces esa variable no está instanciada en memoria entonces ¿cómo sabe el IDE? qué métodos tiene lo sabe por el tipo estático porque ya sabe de qué tipo es bien si voy a crear un objeto que extiende el elemento ¿va a aparecer listo de elementos? sí lo va a aparecer siempre y cuando esos métodos sean públicos porque como es un elemento a través de la herencia van a aparecer ¿cómo es el camino de migas? pregunta Agustín si hay más de una clase hija queremos utilizar los adultos del abuelo bueno desde la hija tendrías que llamar al padre y del padre al elemento el mejor ejemplo para entender el camino de migas vamos a verlo con el tu string del object ¿sí? yo tengo acá el imprimir de CD me voy a elemento y tengo el acá vamos a ponerle tu string más soy civil ¿bien? cuando llamamos al super lo primero que va a ir a buscar ¿sí? esto voy a guardarlo ¿bien? va a ir a buscar al padre ¿qué pasa cuando no hay padre? lo va a ir a buscar más arriba como el tu string está ejecuta el método este entonces acá vamos a poner soy elemento y después llama al super si yo clico acá me va a ir a buscar a la clase option ¿sí? ¿dónde estás? public option ¿sí? es la clase option ¿bien? vamos a ver cómo funciona todo esto si quieren lo pueden ir intentando en sus casas esto está distanciado siglos bien fíjense apareció soy un CD soy un elemento y después todo este chocloso todo este choclo raro hizo el camino de migas lo primero fue ir a buscarlo a la clase CD que es el tipo de la instancia el tipo dinámico con el llamado super fue al elemento y con el llamado super fue al object si nuestro camino de migas está forzado ¿bien? ahora vamos a hacerlo de manera natural yo voy al CD y voy a comentarlo ¿qué dice el camino de migas? primero voy a buscar a la clase de la instancia si no está voy al padre fue al padre lo encontró y cae en el padre otro llamado al super que llama el del object que llama el del object ahora si yo me voy al del super al del elemento y lo saco dice pues string fíjense que directamente me mandó al object ¿por qué? porque fue al CD no lo encontró fue al padre no lo encontró y fue al object que sí lo encontró ahora yo no lo tengo escrito ni en el CD ni en el elemento pero el método siempre me lo dejó me lo dejó listar ¿bien? ¿y por qué me lo dejó listar? porque siempre me va a listar lo del tipo estático lo de la clase superior a ver las preguntas en la clase en juego tenés que invocar igual imprimir para que lo tengan sus hijos ¿sí? es como recursivo pero con polimorfismo no es necesariamente recursivo porque no se está llamando a sí mismo literalmente sino está llamando a lo del padre son diferentes métodos ¿sí? y además tiene un fin que es el llamado del padre si hasta que llega hasta la super clase es medio tirado de los pelos de decir que es como recursivo pero está bien la asociación está mal pero no tan mal ¿sí? como diría se entiende perfecto con los métodos y el override pero con los atributos es igual no los atributos no funcionan con polimorfismo Agustín el polimorfismo solamente funciona con métodos y yo no puedo llamar a atributos del padre siempre lo tengo que hacer si quiero llamar un atributo es con el get de ese atributo desde los hijos pero el polimorfismo no aplica atributos el polimorfismo es sobre métodos a fines lógicos no tiene nada que ver con la recursividad gracias pero yo no necesito decir si vos lo querés entender así está bien pero yo no puedo decir que es así bien y esto funciona tanto para los métodos override de la clase ANSET como los métodos que ustedes creen como nosotros vemos en imprimir si yo pongo el imprimir acá esto ahí tengo un borrón imprimir acá lo va a ir a buscar al CD ahora si yo comento esto control click y me mandan el elemento ahora obviamente si no está acá me va a dar error el menos porque no está en algún lado el método tiene que estar y ahora únicamente me voy a listar los métodos que son del elemento de la clase no del elemento perdón sino de la clase estática del tipo estático si por ahora van a coincidir el estático y el tipo dinámico bien hacemos un checkpoint estamos todos en la en la misma estación creo que sí bueno esto ah bien esto porque no tiene ¿qué pasó? como no estaba en el padre me dice que no lo puedo sobreescribir doble check es lo que sí supongo bueno me van preguntando si yo voy a tratar de mirar el chat bueno vamos con la papa a ver ¿para qué viene toda esta pelorata? principio de sustitución principio de sustitución en los lenguajes orientados a objetos podemos sustituir por un objeto de la subclase en lugar donde se espera un objeto de la superclase porque el objeto de la subclase es un caso especial de la superclase ¿qué quiere decir todo este trabalenguaje? que nosotros podríamos tener como contenedor una clase padre y podemos reemplazarlo por cualquier clase que sea una hija ¿bien? ese es el principio de sustitución siempre y cuando tengamos un sistema de herencia el contenedor el tipo estático puede ser esa clase superior y el contenedor una clase la instancia una clase hija Federico pregunta ¿el super siempre va a ser la clase que sigue el extens y por defecto la clase de obje siempre? bien justamente por el camino de migas super.toString si estamos dentro de cd va a ir a buscarlo el elemento super.toString dentro del elemento lo va a ir a buscar al obje declaras una variable de la clase padre y podes instanciar cualquiera de las hijas pregunta Matías y la autora dice var new cd vamos a probarlo vamos a probarlo a ver elemento variable new oh es una sentencia válida bien aquí vemos el principio de sustitución trabajando pasando tengo un tiempito ahí que a la carreta f bueno entonces principio de sustitución una variable una instancia de la super clase puede ser reemplazada por cualquiera de sus hijas inclusive sus nietas Julián ahora en el recreo en los 40 minutos que siguen te voy a dar la respuesta ¿sí? ¿para qué queremos hacer el principio de sustitución? ¿a qué viene esto? pero fíjense cómo empezamos empezamos con esto ¿sí? de que una variable no es un objeto sino que lo podemos separar separamos tipo estático y tipo dinámico después vimos lo que es el camino de miga y después dijimos ¿para qué me firmen estos conceptos? para poder declarar variables grandes y ponerle cualquiera de sus cifras pregunta si yo pongo var punto ¿qué métodos me debían aparecer? voy a hacer acá un método solo los del elemento los del cd cenahuel tengo la sensación de que voy entendiendo y a la vez que me está pegando un derrame se ve los de cd elemento dice chani fede dice los de elemento solo los de ambas clases dice julián tim ambas ¿cómo era la pregunta? ambos dice dante cd para arriba a ver es el momento de la verdad quizás ¿ven alguno del cd? no esto tiene que ver porque la lista solamente van los del tipo estático exacto muy enfacundo bien fíjense que les tenía que explicar algo antes para poder responder esa pregunta la lista de métodos que se listan valga la redundancia son los del tipo estático ahora yo voy a llamar al método imprimir ok voy a mostrar por pantalla a ver si el team cd se puede redimir si yo pongo control acá va a ir del elemento ¿sí? porque es el el tipo estático ahora en el método imprimir yo voy a poner acá un mensajito soy light no vamos a ponerse en un fío bien vamos a ver si la visión sinapsis imprimir vale imprimir del elemento ¿sí? si yo ejecuto el main ¿qué me va a mostrar? me la juego todo a un cd soy hija bien soy hija soy cd cd el del elemento dice Lautaro Dante dice creo que primero la hija y después el elemento se supone que se ejecuta primero el tipo dinámico porque muestra el cd me arriesgo por elemento it's a trap error 404 porque es ya dinámico bueno cerramos las apuestas ¿cuánto tiempo queda? estamos se me fue el marcadorcito de la hora bueno soy un cd ¿por qué? el método que se ejecuta siempre va al tipo dinámico ¿cuál es mi tipo dinámico? el cd Walter el método que se lista es el del tipo estático ¿sí? fíjense que yo acá no tengo el método soy una hija o la que le había puesto yo al final método hija no está método hija no está no existe ¿por qué? porque se lista los del método estático ¿y por qué se lista los del método estático? porque al no estar corriendo no sabe cuáles son esos métodos ¿bien? todavía no tienen habitantes la casa todavía no está la tics en la azadera ah bueno ya voy Rodríz ahí vi la manita ahora el método que se ejecuta ¿por qué? por el camino de migas por la ligadura dinámica que son otros conceptos que tienen que comprender dice se ejecuta siempre el de la instancia porque es el que está creado efectivamente ¿por qué? porque el que actúa realmente es el objeto ¿sí? es el que está instanciado en memoria entonces lo que se ejecuta es lo que está en memoria si yo voy a imprimir nuevamente me va al del elemento está bien porque la variable es del tipo elemento ahora el que se ejecuta es el de el CD el del elemento no porque como ya está lo encuentra en CD lo encuentra en la clase hija no sigue la ejecución si se encuentro ahí ahora si yo le pongo super punto imprimir va a ejecutar los dos métodos pero es porque yo lo estoy forzando ahora pregunto ya voy con las dudas ya voy ya voy si yo ejecuto de vuelta esto ¿qué me va a mostrar el imprimir? las dos dice Rodrigo el CD más el elemento el mismo método soy CD imprimir si ya no ve mi cara no mostro el del CD ¿por qué? porque en el CD no está el método imprimir yo lo comenté entonces primero lo va a ir a buscar el CD no está va a seguir el camino de migas y lo va a ejecutar en el padre aplicó el principio del camino de migas ¿y cómo se hace un método del CD que no está en el padre? bueno no podés no podés usarlo porque justamente vos tenés tu variable de tipo elemento Pablo ¿sí? ah lo preguntó una abuela Rodrigo si querés ¿cuál era tu pregunta que me habías levantado la mano? pero eso es polimorfismo porque si tu imprimir se llamaría de otra manera eso pasaría sí o sí claro es por el polimorfismo exacto porque se llaman iguales y tienen el override esto básicamente para confundir a todos los términos por arriba del código o brujería más o menos ¿puedo hacer una variable de la clase de object para distanciar cualquier objeto? sí pero ¿cuál es el problema? que no vas a tener acceso a los métodos de esas instancias yo me estoy o sea la desventaja de esto la desventaja es que yo en var no tengo método hija no tengo los métodos de la hija es una desventaja la ventaja es que tengo una super variable pero la desventaja es que no tengo Buenas yo sé que es un tema fascinante es un tema nuevo pero es sumamente innovador estamos cambiando bastante el paradigma esto ahora lo vamos a ver qué ventajas tiene complicarnos tanto la vida con el con el polimorfismo con la parte técnica pero está está bueno voy a compartir de vuelta la pantalla screen 1 estamos correctos sí lo tengo que minimizar esto lo tengo que cerrar esto me lo voy a traer acá así puedo ver el tiempo la única desventaja sería que no se listen los métodos sí Rodrigo esa es la única desventaja no tengo acceso a los métodos de la hija porque los que se listan son de tipo estático profe ¿por qué no imprimió lo del padre la última vez que ejecutaste? la optaron en mi canal de youtube las puedes buscar o en el sí en el canal de youtube están videos por acá ordenar por fecha de carga pero están ahí están en el canal de youtube están por ahí de nuevo el a de la fiancé puede ser no sé en uno de los dos está cuál sería la ventaja entonces de instanciar un objeto haciendo var new cd ahora lo vamos a ver el h ¿por qué no sería su institución? es un método para programar ahora lo vemos en galaxy ¿sí? pero Rodrigo perdón perdón no, no te confirmé ah ¿por qué no imprimió? ah eso iba es que con las preguntas me corta el hilo bien lo que imprimió disculpame imprimió esto ¿sí? vamos a ponerle acá padre o soy elemento pero ejecutó ese soy elemento ¿sí? pero primero lo fue a buscar el cd ¿por qué? por el camino de migas ¿sí? porque primero lo va a buscar al tipo de instancia no lo encuentra lo va a ir a buscar al padre en algún lado está ¿por qué en algún lado está? porque me lo dejó listar profe una pregunta ¿qué haría si elemento var elemento var ponés imprimir desde a ver una pregunta ¿qué haría si elemento var igual a nuevo elemento y ponés imprimir después o sea ir a imprimir el elemento claro imprime imprime elementos imprime lo que está en el elemento ¿sí? de vuelta primero va a buscar a la clase hija ¿por qué? por el principio de la ligadura dinámica y por el camino de migas y como no está lo va a ir a buscar al padre ahora si yo descomento el imprimir de la hija debería ir a buscarlo primero a la hija y va a ejecutar ese acá imprime los dos porque tenemos el super pero esto yo lo puedo comentar y soy un civil si el método no se puede listar entonces no lo puedes utilizar claro cínico dice si el método no se puede listar entonces no lo puedo utilizar claro no lo puedes utilizar porque no hay manera de invocarlo ¿cuál es nuestro ejemplo? nuestro ejemplo es el método hija no apareció acá en var no lo tengo ¿se puede llamar solo al super del main desde el main o del main no bueno desde el main no no podés siempre va a pasar por la clase hija primero ¿por qué? porque es el camino de migas tu instancia es de la clase cd no es de la clase elemento si vos lo querés llamar al del padre haces esto te venís al cd y en el imprimir ponés super punto imprimir si pero no lo puede llamar directamente bueno avancemos esto no está entonces busquen cd si no está busca el padre y si en el padre no es y si no no en el padre está porque si te lo dejó listar el autaro el padre está o sea del árbol de clase lo organizas desde abajo para arriba exacto camino de migas bien vas desde lo más reciente que es el cd de lo más certita que tenés hacia arriba recuerden ligadura dinámica justamente dice dinámica porque lo voy a buscar a la instancia y si no está voy a ir subiendo conceptos que tengo que entender antes es herencia y polimorfismo no puedo entender tipo estático tipo dinámico ligadura dinámica camino de migas sin entender la madre y el padre que es el polimorfismo y la herencia y que esto quede bien claro ahora nosotros teniendo un coche y vehículo siendo coche la clase hija y la clase vehículo la clase más grande vamos a ver qué sentencias son válidas coche mi coche ni un coche coche es el tipo estático puede alojar cualquier cosa igual o menor entonces coche este coche es válido vehículo B1 new vehículo está bien porque si es el mismo o menor es válido B2 new coche es válido porque el coche es un vehículo entonces lo puedo agarrar y lo mismo puedo hacer con la bicicleta que es hijo de vehículo todas estas sentencias son válidas esto es porque vehículo esto podríamos llamarlo polimorfismo de variables estas variables B1 B2 y B3 pueden adquirir diferentes formas de acuerdo a la instancia y esto solo es permisible a través de la herencia tanto coche como bicicleta al ser vehículos son vehículos por el expense lo puedo alojar en estas variables del tipo vehículo y estas son sentencias válidas ahora para qué usamos el principio de sustitución yo podría crear arreglos se me prende la lamparita métodos se me prende otra lamparita que acepten super clases sin importar lo que le estoy pasando al método coche no sería mayor que vehículo no vehículo es el padre y coche es un tipo de vehículo pero una bicicleta también es un vehículo un avión es un vehículo coche tiene particularidades que no tiene la bicicleta pero comparte con con la bicicleta ¿sí? entonces para todos los que preguntaban para qué necesitamos el principio de sustitución para hacer métodos o variables o arreglos del tipo genérico del tipo elemento en este caso entonces nosotros le podríamos mandar cualquier cosa o sea que un método por parámetro te puede solicitar un vehículo y vos ingresas una bicicleta listo entendiste todo Federico dice o sea podés tener un arreglo del tipo de vehículo que contenga autobicicleta perfecto Federico entendió todo Pablo pero vos pasas por el parámetro un coche perfecto Pablo entendió todo vamos a vamos a nuestra sala de operaciones vamos a la biblioteca yo tengo acá una biblioteca y fíjense que tengo un método para tengo dos un arreglo de CD's pero podría tener uno de CD's ahora por cada nuevo elemento de mi biblioteca videojuegos juegos de mesa cómic manga yo necesitaría un nuevo arreglo pero estamos trabajando siempre sobre lo que es elemento mi biblioteca es de elementos entonces generar un arreglo para cualquier para todo sería muy engorroso porque no es sólo un arreglo es tener también los métodos necesarios si esto ustedes si han hecho el trabajo práctico se lo han cruzado espero si les pregunto no es engorroso hacer un arreglo y un par de métodos por ejemplo un par para agregar un par para listar un par para iluminar un par para modificar cada vez que le sumen un nuevo tipo elemento del cliente es engorroso o no a ver en la biblioteca hacemos un arreglo del tipo elemento y le mandamos los seguidos de Luis perfecto Javi entendió todo muy entonces los métodos todos los métodos de elementos que trabajen con elementos pueden ser usados por sus hijos perfecto vamos a hacer una biblioteca B2 entonces ahora yo voy a tener un arreglo de elementos igual ahora todo esto no es gracia todo esto porque vamos a tener otros problemas sí pero tiempo al tiempo elementos lo escribí bien sí válidos es uno solo vamos a ver vamos a ver cómo funciona agregar uno solo y elementos prestemos atención porque ahora se vienen los problemas elementos acá y esto sería no esto abordamos vamos al main y ahora hacemos biblioteca B2 new biblioteca y hacemos biblioteca B2 punto agregar y puede ser un bar 2 o un bar porque nuestra biblioteca es de elementos el método real recibe un elemento a los métodos no les importa el tipo dinámico les importa el tipo estático a los métodos y a los arreglos entonces usamos la herencia a nuestro favor para decir yo tengo un arreglo de elementos las instancias no me importan vamos al chat entonces estos son los métodos de elementos esto ya está usas elementos y compras todos si podrías calcular el área genérico y que cada elemento tenga un nombre de array específico para cada forma deberías Pablo what copy-paste si control-c control-v sobre el archivo ahí donde dice agregar si yo tengo la necesidad de agregar elemento si ahí le puse agregar podemos preguntar adentro del método para saber qué clase es no te me adelantes Rodri bien ahí te respondimos entonces yo agrego los elementos sin importar la instancia ahora tenemos un problema ¿por qué? porque no tenemos acceso a los métodos en particular de cada objeto si yo si quiero llamar al método hija de CD no podría porque estamos trabajando sobre el tipo estático que es el elemento para eso tenemos una instrucción que es el INCASP OFF que va a ejecutar la comprobación dinámica de memoria pero antes de llegar a eso vamos a ver una cosa yo tengo el DVD y acá quiero poner imprimir return soy DVD y la biblioteca no esta no cerramos vamos al main esto vamos a limpiar esto lo dejamos bueno necesito que me digan que se va a ejecutar por pantalla les voy a mostrar la clase CD como es el método de imprimir les voy a mostrar lo que hace la clase DVD el imprimir bien y les voy a mostrar lo que hace la biblioteca lista a ver Tomás dice soy un DVD y después soy un CD bien y les voy a mostrar lo que tengo en elemento que dice soy un elemento bien alguna opción más a ver el resto de las 56 personas soy un elemento dice Rodrigo CD dice Luciano pusiste super en imprimir a ver biblioteca llama al imprimir del arreglo de elementos 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 dice soy un elemento y desde el main llamó al dispar de la biblioteca que hace soy un elemento dice ah ya lo leí Nahuel dice soy un CD dividí como era la pregunta que la pregunta es que va a mostrar el método listar de biblioteca B2 soy un elemento dice Alessandro dividí primero elemento por dos Pablo bien soy un elemento Matías bueno llegó el momento de la verdad Federico ahí sobre la hora DVD CD listos soy un DVD soy un CD ¿por qué lo hizo? por el camino de migas la ligadura dinámica por más que yo estoy dentro de un arreglo de elementos las instancias son de CD y DVD lo que se ejecuta es lo que está en la instancia lo que se lista es del método del tipo estático que es elemento pero el que se ejecuta es del tipo dinámico ahora vamos a renovar la pregunta ¿qué va a ejecutarse en este caso? ahí va Rodríguez ¿qué cambio dice? comenté el imprimir del CD y el dividir lo dejé igual dividí elemento dice Facundo Nicolás dice solo dividí dividí elemento soy un elemento dividí 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 elemento dividí elemento cuando llama al listar ¿sí? el imprimir ¿sí? si tiene la instancia del CD cuando la va a ir a buscar no la encuentra y va a ir a buscar en el padre en cambio en el DVD si la tiene escrita entonces se ejecuta ¿bien? Tomás dice respeta igual el camino de migas pero va a la próxima clase que sería el elemento claro eso pasa en el CD como no está escrita la clase no está escrita el método de imprimir lo va a ir a buscar por el camino de migas y ahora si yo comento esto ¿qué debería aparecer? bien vamos mejorando pero lo fue a buscar primero tanto al CD y al DVD ahora lo voy a volver a descomentar ¿sí? Rodri atención lo descomento guardo los cambios ¿sí? y va a volver a aparecer CD y elemento ¿bien? ¿por qué? porque están escritas en las clases pasijas ¿sí? el camino de migas la ligadura dinámica dice primero voy a buscar a las clases hijas y si está lo voy a ejecutar y si no lo voy a buscar al padre Luciano dice cada vez que busque en la clase hija va a ir el cada vez sí en la clase hija y si no va a la clase padre bien exactamente tal cual sí eso es el principio de ligadura dinámica camino de migas y lo tiene que poder explicar con sus palabras y cómo funciona gracias al principio de sustitución el principio de sustitución es el marco teórico que nos da la ligadura dinámica y el camino de migas ¿y dónde viene el principio de sustitución? viene del polimorfismo que a su vez viene de la herencia fíjense que vamos encarrilando herencia polimorfismo principio de sustitución y ahí tenemos ligadura dinámica camino de migas tipo estático y tipo estático ahora ¿qué pasa? ¿qué pasa? si yo hago esto esto por un lado ¿qué mensajes completo si pueden tomarse el tiempo para escribirlo va a aparecer por pantalla? a ver Nahuel dice soy un silicio en elemento dividí elementos y elementos y elementos y elementos Federico dice y al usar los métodos del tipo estático ¿nunca habría problema en llegar a los métodos sea del padre o de la clase dinámica? claro porque en algún lado está si te lo dejó listar es porque en algún momento está ¿sí? si no es como decían antes si no está para listar es porque no existe el método muy bien perfecto soy un individuo en elementos estoy forzando el camino de migas por el llamado por el llamado del súper Walter ¿cómo venimos? Walter Shani Pede que han preguntado Lautaro que han dado medio perdido también ¿sí? bien Andrés bien Javi más o menos ok en algún momento tienen que ir probando ¿sí? tienen que ir jugando ustedes con el cambio de migas ¿dónde te perdiste Lautaro? a ver si te podemos ayudar entre todos lo último bueno nosotros cuando llamamos al método de imprimir ¿sí? lo va a ir a buscar a la clase padre ¿sí? a la clase del tipo estático ahora después va a ir a buscarlo cuando se ejecute realmente porque fíjense que en el id me manda al imprimir el elemento pero si vemos la ejecución se muestra el del cd y el del dvd yo lo que hice con el llamado del súper es forzar el camino de migas o sea fui que lo fui a buscar al elemento ahora si no lo pongo me termina llamando el de las hijas soy un cd soy un dvd ¿sí? porque va a la búsqueda dante sé más o menos cómo va la cosa pero no estaría entendiendo a dónde va la cosa ¿para qué nos sirve el principio de sustitución? o sea ¿cuál es el fin de todo esto? es poder declarar un método bien o un elemento ¿sí? que aloje a la clase de padre entonces a mí la instancia no me importa ¿por qué? los arreglos recuerden que solamente pueden ser de un solo tipo ¿sí? no puedo guardar cd's y dvd's ahora yo me valgo del principio de sustitución para decir yo guardo elementos no importa lo que yo tenga siempre y cuando extienda de elementos fíjense la ventaja extiendo el elemento un videojuego hago el método de imprimir me voy al main y digo agregue una nueva clase y la biblioteca no se inmutó no tuve que agregar un arreglo de videojuego si un método de agregar un videojuego no tuve que hacer nada solamente decir videojuego es un elemento y ya está la biblioteca es muy probable que la programen ustedes es muy probable y tanto el videojuego el cd como el lo que sea el dvd lo hagan otras personas entonces ustedes se encargan de hacer las cosas generales y dicen estas son mis reglas yo te doy el método de agregar si vos me mandas un elemento yo te lo voy a recibir ahora mandame ese vamos con las preguntas estoy tratando de dar la clase y después ir al chat y no tanto hacer el trajín así no pierdo el hilo porque me estoy por las ramas si no existía el método de imprimir en la clase elemento no podrías ejecutarlo en algún lado el método tiene que estar porque si no no me lo dejaría listar no me lo dejaría invocar si el método de imprimir no está en el elemento directamente no puedo hacer punto imprimir ¿por qué lo muestro dos veces? una cd y una dvd claro porque yo tengo en el main tengo bueno ahora tengo el videojuego pero tengo dos veces o sea dos variables diferentes esto viene de acá gracias Fede o sea en resumen ¿lo ideal sería crear una regla de la clase padre y así poder guardar todos los opuestos de la clase hija pertenecientes al mismo? lo ideal sí después tenemos que ver si realmente necesitamos eso algunas veces sí otras veces no yo le estoy dando la herramienta ustedes pues eligen en donde usarla por eso en el ejemplo de la clase figura que es genérica debe tener método de calcular aria muy bien abuel porque si no las hijas no lo pueden heredar las hijas después le van a dar la implementación ¿lo ideal sería hacer el DOM en base a ese tipo de arreglo? en el DOM sí bien y si tengo que usar métodos solo de la clase hija vamos a responderle a Matías voy a responder a Matías entonces vamos a la biblioteca B2 y podríamos decir SIF elemento SUBI instance of CD voy a aclarar un CD voy a castear a CD ¿a quién? a elementos SUBI convierto la variable a bueno convierto lo que está dentro del elemento SUBI a un CD y ahí si puedo hacer un CD punto método hija este if es importante porque si se encuentra un DVD no lo va a poder castear a un CD bien la única manera de llamar métodos de la clase hija o de la clase particular mejor dicho es preguntando realmente si es un tipo de CD porque en la conversión si no le va a dar error eso para Matías Eric así mismo crear objetos partiendo de la base de una variable del tipo elemento usando el constructor de la clase hija crear objetos partiendo de la clase de una variable del tipo elemento usando el constructor de la hija claro si a ver yo tengo un arreglo de elementos y adentro de elementos tengo CD dividido y de juegos ¿cómo hago eso? bien generas un método que sea agregar que reciba elementos no te importa de que de instancia es en el main si haces la instancia bien si haces la instancia y le mandas pregunta si yo hago esto agregar un CD me lo va a dejar agregar no me lo deja agregar perdón porque es de la clase CD bien yo necesito que la variable sea el tipo elemento bien porque el elemento no sabe por quién está heredando bien entonces esto no es cual bien eso es para Walter ya voy ya voy si tuvieras que imprimir solo en CD y no en DVD y tampoco en elemento no podías ejecutar a ver si tuvieras que imprimir solo en CD y no en DVD y tampoco en elemento no podías ejecutar si lo podías ejecutar tendría que comentarlo en elemento primero y tendría que comentarlo en DVD y después hacer el casteo bien para asegurarme que solo imprima los CDs perdón eso para Julián Shian pregunta para el futuro este tema te ayuda para el futuro en tener funcionamiento del J-Zone no tanto no tanto Rodrigo elemento bar new CD B2 agregar bar new DVD bien biblioteca agregar bar se podría hacer algo así entonces claro es exactamente lo que tengo acá en el mail si tengo variables del tipo elemento y la instancia perdón la instancia es el tipo CDBD y el tipo estático es el elemento el método agregar recibe solamente elementos ¿si? explicar no hago cosas a eso porque me trago todo o sea para qué sirve el instance of el instance of lo que es ¿dónde lo tenía acá? el instance of lo que va a preguntar es si una variable esto es una variable porque estamos dentro del arreglo es del tipo CD o sea pregunta sobre la pizza o los habitantes si es así hago el casteo en línea seguro ¿por qué seguro? porque ya sé que es de un tipo CD y ahí puedo hacer invocación métodos de la subclase por ejemplo si estoy listando los ¿cómo se llama? los CDs puedo decir bueno si es un CD también haceme esto estaba en en X.appen y le puedo poner un CD punto get que teníamos artista ¿sí? porque artista solamente es un método que está en el CD y se lo agrego a la forma de imprimir bien no entendí eso que hiciste con el CD con el CD lo del método hija ah hice un casteo en línea ¿sí? lo que hice fue preguntar si es un CD lo que está en el arreglo de elementos que son elementos genéricos y si es así lo convierto si es un casteo en el caso en este caso ¿no tendría ninguna utilidad hacer el método de agregar en cada clase? claro ninguna utilidad porque ya tenemos un método genérico o sea que ahora agregarle la clase de elementos sí te ahorra no sólo el ahorro del código sino el ahorro del pensamiento piensenlo también para un puerto o un aeropuerto entonces a mí no me interesa si viene un avión comercial un avión de cabotaje un avión militar si o viene un aeroplano o un avión acuático yo hago la clase aeropuerto hago la clase biblioteca si viene un libro de autoayuda un libro de ficción un cómic o un manga siempre y cuando respete el formato del libro lo puedo agregar yo como programador me transformo en un programador analista y no me meto en el código en sí me meto en el diagrama en algo más general o sea puedo hacer un white form con elemento bar que luce en inglés un CD dividir y eso me lo agrega la RAI y después recorro la RAI como se me pinta si exacto siempre con elementos bar exacto y un switch con los new voy respondiendo a las preguntas ¿por qué te vas a hacer el casteo para llevar a sus métodos? porque elemento no lo tiene vamos acá si yo hago elemento subí no tiene método hija método hija o meta artista solamente está dentro de un CD por eso hago el casteo Lautaro Pablo ¿por qué no podías ¿por qué no podés agregar el CD en la biblioteca de agregar? porque lo que está esperando el método agregar es un elemento no está esperando un CD las variables estáticas tienen que ser iguales los tipos estáticos mejor dicho ¿dónde está? en el mail bien elemento lo puedo mandar acá pero como esta variable es del tipo CD no le importa la distancia le importa esto y como no es igual no puedo ¿qué hace el app? el app es agregar un mensaje de string a lo que ya tenemos grabado ¿cómo me simplificaste muchas cosas pero me complicaste otras horas otras es la idea ¿por qué retornás x2stream? porque el stream builder me devuelve con el método 2stream el choclo que yo fui construyendo justamente con las diferentes cadenas de cada CD Walter entiende Federico profe ¿se podría usar un equals en el if? no no podrías porque el equals lo que evalúa es el contenido a nosotros nos interesa la instancia son dos comparaciones diferentes es válida la conclusión pero el equals es lo que habíamos visto de preguntar los atributos el insta nos preguntamos sobre la instancia no sobre el contenido a ver y si lo que está en el elemento no es un insta soft CD se rompe el bucle no no se rompe porque justamente tengo el if ahora si yo lo saco lo voy a sacar si se va a romper plan class case exception DVD no puede ser convertido en un CD bien no llegó a listarme ni siquiera uno por el orden que lo fui agregando este es el problema de usar genérico que no sé lo que voy a estar lo que me están metiendo un CD un DVD o un videojuego yo con el insta soft si tengo que llamar a una clase a un método disco me aseguro ¿cuánto? ah dos minutos sí, sí bien pregunté no importa básicamente aprendemos esto para el sponsor con la de list gracias Walter así es no debería preguntar que no sea nul antes de agregarlo con el app podrigas sí no está mal y si decidimos un juego de terror deberíamos usar dos insta soft sí pueden usar la cantidad que quieran exacto sí, sí Agustín Lautaro sí lo podemos hacer todavía no se metan en lo que dijo Lautaro que es el try catch porque faltan un par de clases bueno minuto y medio ahora entiende la utilidad del principio de sustitución bien disculpen que le tuve que hacer toda la introducción sí pero necesitamos conceptos teóricos necesitamos el principio de sustitución necesitamos los tipos dinámicos y tipos estáticos dinámicos camino de migas ligadura dinámica para entender para qué vamos a usar esto más sí que no bueno es un principio de acuerdo yo creo que con la práctica se tendría a entender dice Nicolás sí o sea ahora tienen que sentarse a codificar un ratito bien ahora tienen que decir bueno declaro la biblioteca y juego un elemento y voy comentando y descomentando ¿cómo se llama? los elementos ¿cómo quedaría la parte sí ahora volvemos ahora volvemos con esto podemos terminar el Dome sí Alessandro Lautaro ahora cuando volvamos te lo explico de vuelta así me explayo más ok hacemos el último módulo de 40 bien nos vemos en un ratito gracias 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 Gracias. Bueno, acá estamos nuevamente, ahí estamos, genial, genial, vamos acomodándonos. Gracias. ¿Cómo es que crea un método que se va a agregar en la clase Elemento? ¿En la clase Elemento? Y le hago un override de diferentes clases. No sé si puedes hacer eso, Matías, ¿eh? ¿En la clase Elemento seguro? A ver, o sea, un método agregar, capaz con otro ejemplo, con el método de imprimir. Si te referís a un método de imprimir, sí, lo tenés que hacer en cada clase. O un método mostrar, o lo que sea. Ahí lo haces en cada clase. La biblioteca no la pueden saltar. La biblioteca necesita conocer el arreglo. Un elemento es solamente un objeto. No pueden tener en el elemento una colección de elementos. Ojo con eso. ¿Está claro, Mati? El tema es así. El arreglo va a ser de elementos. Ahora, cuando voy a agregar un elemento va a variar. Uno va a ser CD y otro dividir. Exacto. Hacés en la biblioteca un método que sea agregar elementos. La variable es el tipo de elementos. Y vos después en el main o el menú o donde sea, vos le mandás new CD o new DVD o new videojuego. Sí, tenés diferentes variables adentro. Exacto. Un if para hacer si es CD y un if por si es DVD. ¿Y cómo la seteo? Ah, ahí entendí. A ver. Sí. Creo que... A ver. Vamos a ver si lo podemos resolver. Link a las clases. Esperá. Ya te... A ver. No sé en qué canal... Estoy subiendo. Pero creo que era Benofi... ¿Tu canal? Ah, Benofi 11. ¿Es Benofi 11? Sí. Bien. Videos subidos. Eh... Sí. Ahí está. Benofi 11. Youtube. Punto com. Barra Benofi 11. Ahora. No. Es Benofi 7. No. 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 No sé en qué. Amistad. there. No. Ahí está. No sé porque... A ver, tiene que haber que ser diferente el método de un otro a la hora de crear el elemento al arreglo, claro porque los métodos de ser cantidad de artista, no sé, la cantidad de temas va a ser diferente, no lo tenés en el elemento. Sí, ahí sí deberías tener un método diferente para agregar. ¿Por qué vos necesitás la información individual de cada uno? Ah, bien, tiene que tener, ok. ¿Ese método va en cada clase? No, va en la biblioteca, va en la biblioteca. Ahora sí, Mati, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Necesitamos un poco más de contexto. Bien, ¿qué es raro que no le podía poner? A iTunes, no es escritor, pero es raro que, bueno. Sí, el channel ese raro. Ah, la autónoma, sí. Camino de minas y sustitución y ya no tiene autónomas. Bueno, a ver, principio de sustitución. ¿Qué nos dice? Principio de sustitución comenta, nos da el marco teórico para poder reemplazar una variable dinámica, sí, de una variable estática. Podemos romper la dicotomía que tiene que ser iguales siempre. Entonces podemos hacer, elemento es new cd. Lo que nosotros hacíamos era, elemento es igual a new elemento. Ahora, el principio de sustitución nos dice que el new, lo que tenemos acá, lo podemos cambiar por cualquier cosa igual o de abajo. Entonces va a ser, elemento new cd, elemento new dvd. Siempre y cuando sea igual o inferior. Si tuviéramos, por ejemplo, una persona, empleado y empleado administrativo, empleado puede recibir empleado administrativo o empleado, pero no puede recibir persona porque es superior. Ahora, en cambio, una clase persona, hacemos persona p igual a new persona, new empleado, new empleado administrativo. Pensamos al tipo estático, que es el que está de este lado, la declaración de variable como un tipo estático, la casa, la asadera y lo que está del otro igual, o sea, el new, como los habitantes o la pizza. El camino de ligas dice, los métodos siempre van a ir a buscarse al tipo dinámico. No importa si es hija o no, pero siempre van al tipo dinámico. Eso se llama ligadura dinámica. Voy siempre sobre el tipo dinámico. El camino de ligas es otro concepto que viene posterior a eso que dice, si no está en ese tipo dinámico, lo va a ir a buscar a la clase padre. Y si no está, a la clase padre. En algún momento de ese camino, el método está. En algún momento el método está porque te lo dejó listado. Ahora, ¿qué métodos nos deja listar? Nos deja listar el del tipo estático, el que está del otro lado, el de la casa o el de la asadera. Entonces a eso habría que hacer un agregar CD, un agregar DVD y un agregar elemento con el instance of. Depende de lo que quieran hacer, si quieren agregar elementos generales, hacen un solo método y ya está. Ahora, si necesitan acceder a la información individual, sí necesitarían los métodos de agregar CD y agregar CD y DVD y después ponen listas of. Ahí tiene que ver cómo declaran las variables para después convertirlas. Yo podría generar variables del tipo elemento, convertidas a CD, meterle los sets y después le mando las variables generales que se llena el elemento. Pero trabajan sobre el elemento. Esto lo que nos ayuda es a trabajar de manera más uniforme con respecto a lo que son los arreglos y los métodos. Trabajamos con métodos polifórmicos o variables polifórmicas. Adquieren otra sustancia. Bien, les voy a compartir pantalla. Cuando, Pablo dice, cuando lo agregas como elemento, los datos del CD y ISO, que son propios de las hijas que han almacenado, se almacenan en la nube. Se almacenan como elemento, porque una cosa es la variable, que es grande, y otra cosa es la nube, que sería la distancia, que es más chica. Entonces podés alojar esos elementos. ¿Sí? Ya escribí la 1. Bien, vamos a ver cosas que no se pueden hacer. Yo declaro la variable B, ¿sí? Y después tengo la variable A, que es new coche. Vamos a hacer un par de dibujitos. A ver, esto lo voy a alondar. Bien. Entonces tengo vehículo. B es del tipo vehículo. Después tengo A, que es del tipo coche. A es del tipo coche. ¿Sí? Esto es el tipo estático. ¿Sí? Que no necesariamente tenemos un objeto. Ahora, esto es el tipo dinámico. Acá voy a guardar un coche. ¿Sí? Esta es válida y esta obviamente es válida. Entonces, si yo hago B es igual a A, ¿qué significa? Que el contenido de A se va a guardar en B. Como B es una superclase, lo puedo almacenar. No hay problema. Ahora, vamos a cambiar. Dice, A es igual a B. La variable A es del tipo coche. Y dice, es igual a B. ¿Por qué? Porque es un error. Porque B, al ser un tipo vehículo, también puede almacenar una bicicleta. O puede almacenar un avión. O puede almacenar un barco. Entonces yo no podría hacer esa asignación, por más que dentro de A haya un coche. ¿Sí? Sí, perdón. Dentro de B haya un coche. A ver está. En B hay un coche. ¿Sí? Porque B vive en esta sentencia. Pero como también B podría hacer otra cosa, como una bicicleta o un automóvil, o no sé, un barco, no lo puedo guardar en una variable más chica. ¿Sí? Por eso esta sentencia es un error. ¿Sí? Porque B es del tipo vehículo. Y un vehículo puede ser un coche o una bicicleta. ¿Sí? Ahora, si yo hago A igual a coche B, lo que hago es convertir el contenido de B en un coche. Y como A es del tipo coche, sí lo podría transformar. Esto le tendríamos que poner un I para preguntar si efectivamente lo que hay en B es un coche. Porque si no hay un coche, ese casteo da un error. Esto lo pueden ir jugando sin declarar tantas cosas, sin declarar los atributos, simplemente definiendo las clases, ya pueden ir jugando con el mail. O sea, las clases y la herencia, obviamente. Yo quería ver el chat. A ver, Federico pregunta. Si dentro de los mismos programas hubiera casos en los que quisiéramos usar un método del tipo iránico, y en otros que quisiéramos usar los del tipo estático. ¿Se podría agregar una variable que según lo que valga, llama el super o no? No, no. No estaría correcto. Usar una variable que no sea un atributo solamente para control, no. Si es, no, no. Buscaría otra forma de hacerlo. Habría que buscarle la vuelta por otro lado, pero no con una variable. Lo haría con un instance of a lo suyo. Fede preguntó si dentro de los mismos métodos hubiera casos en los que quisiéramos usar el método del tipo iránico, y otros en los casos que quisiéramos usar los del estático. ¿Se podría agregar una variable que según lo que valga, llama el super o no? No, no podríamos. No deberíamos. Yo leo los mensajes del chat para que después queden grabados, porque en el video de YouTube no aparece en el chat. Entonces, para el que esté viendo el video de YouTube, no piense que estoy hablando con nadie, sino que hay gente del otro lado. Únicamente por eso leo los mensajes. O sea, yo sé que ustedes los leen, pero los de YouTube no. Es otro tipo de público. Bien, siguiendo, me refería a un parámetro A. Un parámetro sí. Un parámetro sí. Eso es otra cosa. Eso podría llegar a ser mejor. Listo. ¿Por qué ver A es igual correcta? Oye. Porque A es una clase hija de vehículo. Principio de sustitución. Yo reemplazo el padre por cualquiera de sus hijas. Como coche es hija de vehículo, listo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la, ¿cómo se llama? La respuesta, ¿sí? Lucas, ¿estamos bien? Bueno, vamos a ver estas sentencias. Veículo, coche, bicicleta. A y un coche, está bien. ¿Sí? No pasa nada. B es igual a A, está bien, es correcta. Porque A tiene un coche y B es del tipo B2. Ahora, dice B, que es del tipo bicicleta, va a guardar el casteo de A. ¿Sí? Como A es del tipo coche, sí, perdón, es del tipo coche y hay un coche, son hermanas, no las puedo convertir a las hermanas, ¿sí? Me va a decir, no lo podés hacer. Es un error en tiempo de compilación. Antes que compilemos, sí, antes que ejecutemos, nos va a decir, entre las hermanas no se pueden convertir entre ellas, ¿sí? A, ¿qué tiene adentro? Un coche. Un coche no lo puedo castear en una bicicleta. Lautaro dice, como que está al mismo nivel y vehículo más arriba. Perfecto. Ahora, dice B, B igual a bicicleta, B, B corto, error de tipo de expulsión. En B, que puedo guardar, un vehículo puedo guardar, tanto un coche como una bicicleta. Como en este caso, como en este caso, hay un coche, sí, va a dar un error cuando ejecutemos, ¿sí? Pero si nosotros acá podríamos un B, no habría un error, ¿sí? No deberíamos, esto lo deberíamos poner, perdón, con un IF, ¿sí? A ver si en B hay una bicicleta, ¿sí? Si hay una bicicleta, sí hacemos el castear en línea. Como B puede alojar un coche o una bicicleta, el error va a depender del valor que tenga B. Es un error en tiempo de expulsión. Recién cuando se ejecuta el programa, nos va a dar si hay algún error, ¿sí? Esto lo tenemos que evitar poniendo un IF. Si B, el insta soft, bicicleta, ahí podemos hacer el cambio de error. Si pongo antes B, igual a B, ¿no habría error entonces? Claro, exactamente. Pero es como 50-50. Y si yo te agrego monopatín, ahí bajamos la probabilidad. ¿Sería buena práctica preguntar antes de castear? Dice, Axel, sería, es una buena práctica. Deberían preguntar antes de castear. Porque no saben, al trabajar con genéricos, en este caso vehículos o elementos, lo que van a tener adentro. En el anterior, cuando lo casteaban, se podía, y por en este caso no. En este se puede porque vehículo es grande y puede alojar a coches, ¿sí? Esto es lo mismo que hacer esto. Principios de sustitución. ¿Sí? Si vos te refieres a esto, es correcto, si ponemos un if, ¿ok? Es correcto el tiempo de ejecución. Pero si puede tener una bicicleta, ahí se podría un error, ¿sí? Los casteos siempre van con if, ¿sí? Con el if and so. Discúlpenme. Bien. Entonces, esto nos permite jugar con, teniendo una sola variable, en este caso B, B corta, y tener tantos coches como bicicletas. Ale, yo lo entendí de esta manera, como si tuviera un tamaño. B es igual a 128 y A es 64. Si vos querés salvacerar A en B, podés porque tiene el tamaño. Al revés no, porque B pesa más que A. Sí, podríamos pensarlo, pero acá no nos metemos para el tamaño porque no sabemos cuánto pesa. Si no, tiene que ver con la jerarquía de clases y con la herencia de las mismas. Y además tenemos que explicarlo todo con el principio de sustitución. No lo debíamos explicar con tamaños. Está perfecto. Yo no puedo decir que lo expliquen así porque no sería lo correcto. Yo le tengo que decir principio de sustitución. Ahora, después como ustedes hacen la traducción en su cabeza, es otro tema. Pero en realidad A puede tener más cosas y también lo que B, si no me equivoco. No, A solamente puede contener coches. Vehículos puede contener coches, o sea, puede contener vehículos, coches y bicicletas. El más grande sería vehículo en este caso. Piénsenlo como en una casa que a mí no me interesa si viene un hombre o una mujer. Vienen humanos, ¿sí? Entonces a mí la instancia, que sería un hombre o una mujer o un binario o lo que sea, no me importa siempre y cuando en la casa sea habitable por humanos, ¿sí? La asadera puede hacer, puede recibir cualquier tipo de cosa que sea con masa. Una tarta, una pizza o una empanada. Sí, también carne y otras cosas. Pero si lo hacemos más restringido, sería cualquier cosa que tenga una masa. Me importa si tiene masa o no, sí, pero si tiene, la acepto. Pero en el sentido que la subclase amplía los atributos, claro, exacto. Porque las subclases se vuelven más grandes que la super, porque van a generar información. Pero en términos de instancia, las clases, las superclases son más grandes. Por eso no nos metemos en el tamaño, lo explicamos todo con jerarquía de herencias. ¿Sí, Alan? Porque ahí sí nos metemos con las cosas que dice Fede. ¿Cuál va a ser la tarea para la próxima clase o para el fin de semana? Agarrar el dome, tirarlo a la basura y hacerlo de vuelta, pero con polimorfismo de método y polimorfismo del arreglo. ¿Sí, de tratar de unificar cualquier tipo de clase dentro de la biblioteca? No lo podés tirar si no lo tenés hecho. La idea sería más o menos entrar sin detalles. O sea que yo lo procesé de manera. Bien, ok. Y cuando haces el B igual a A, solamente toma los atributos que comparten, solamente toma los atributos públicos de la clase superior, del tipo estático. Los otros no tendrías acceso a menos que harías la conversión. En este caso, yo si necesito acceder al método pedal, si de la bicicleta tengo que hacer el casteo, porque la variable de corta no los tiene. Tiene solamente los del tipo estático. Y el tipo estático es vehículo. ¿Sí? Entonces, recordemos, el tipo estático es cuando declaro la variable y el tipo dinámico es el new. Los métodos que se ejecutan es del tipo dinámico, pero los métodos que se listan son del tipo estático. Por eso tenemos que hacer la diferencia. Y ahora sí no nos da lo mismo hacer coches igual al new coche. Puede ser que vehículo B, new coche. Principio de sustitución para los arreglos. Bien. Así que la tarea va a ser para cambiar el Dome a otra cosa. Próxima clase. ¿Sí? Les dejo el link y igual después les mando el mail. Vamos a ver interfaces. ¿Sí? Vamos a ver interfaces. No interfaces gráficas. Voy a subir el código Lucas. ¿Sí? Creo que vi un mensaje de abril, puede ser. Estaba más arriba. Abril, abril. Que decía... No, empezaba a las 2. De 2 a 4. Ahí en el link de la invitación, creo que le marqué el horario. Igual después queda su vida. Así que te has perdido una buena plaza. El código lo sube. Estamos muy lejos de archivos. Un poquito. ¿Sí? Un poquito, no tanto. Nos falta todavía colecciones, try-catch, interfaces. ¿Y cómo se dice? Herencia múltiple. Bien. Pueden pensarlo. ¿Sí? Interfaces son para las acciones. No piensen que vamos a ver ya botoncitos gráficos. El link al final lo pegué y sigue. Ahí está. Bien. Si quieren ir leyendo algo de interfaces, lo pueden hacer para el jueves. Perdón. Para el viernes. Para el viernes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay de tarea? La tarea es rehacer el nombre, pero usando la clase elemento como tipo de nuestro arreglo y tipo de elemento. El viernes, el viernes volvemos al horario de la mañana. ¿Sí? El viernes, horario de la mañana. Así que ya que estamos, voy a aprovechar y la dejo agendada. Esto es Home, Schedule. Viernes. Y a las 9. Bien. Vamos a ponerle... Le pongo de más tiempo, si nos extendemos. Esto es Pro Hora 3. Video sí. Ustedes no. Esto sí. Calendar. Calendar. Bien. Esto es Pro Hora 3. Ahí los encarados de ponerlo en el Discord lo van a hacer. Viernes 3. Copy invitation. Entonces, el viernes a las 9 de la mañana. ¿Sí? El horario este de la tarde, de los miércoles, ¿sí? Queda fijo ya para la tarde. Porque después de la mañana hay otras baterías que me pisan el horario. Y entonces, para no hacer eso, también. Entonces, jueves, perdón, viernes a la mañana y miércoles a la tardecita. Les pido, por favor, que vuelvan a leer la presentación. Sí, ahí se la paso a Abril nuevamente. Es la 5. ¿Sí? Pero, traten de comprender polimorfismo, herencia, tipo estático, dinámico, con mis amigos y su institución. Voy a subir el código, ¿sí? El link a YouTube, el link este y el de la próxima clase más la tarea. Consulta, ¿deja ver si está algún fflush como el C para usar el scan? Porque hubo, sí, tenés que poner de vuelta el next line, ¿sí? Así te limpia el buffer. Lo ponés sin guardarlo en una variable, cosa que lo limpia un poquito. Profe, yo lo hice con ArrayList y una forma de leer elementos parecía, solo que usé un for each. ¿Está bien o lo dejo? El ArrayList, Dante, ¿lo hiciste del tipo elemento o del tipo CD y DVD? O sea, dos arreglos. Si es así, cambiarlo a que sea un solo tipo. ¿No vieron nada ArrayList todavía? No, todavía no abrimos. Solamente vimos principio de sustitución, cambio de digas, ligadura dinámica. Dice dos. Bueno, hace uno solo ahora. ¿Sí? A ver cómo modifican el nombre. No se apresuren para hacerlo ya para el viernes, ¿sí? Como el C, A, ok, un elemento. Bueno, puede ser, puede ser. ¿Sí? No se apresuren a hacerlo para el viernes que hay tiempo. ¿Sí? Prefiero que repasen la clase, que apliquen este tema bien, con la práctica de vehículos, coches, y vuelven un rato y después hagan el trabajo cualito. Pero primero, revisen de vuelta la clase y, ¿cómo se llama? Y practiquen, ¿sí? Así les queda claro. Entonces tenemos los links del Drive, el link de la próxima reunión, ¿sí? Y pronto les envío este mail. Antes de, vamos a seguir trabajando sobre el mismo proyecto. Por ahora sí, Fede, pero es posible que el próximo tema lo haremos con otro enunciado. Y entonces, no se casen con el nombre. ¿Por qué, Gonza? Una pregunta. ¿Por qué la conversión de bicicleta a B de error de distribución no me quedó claro? Bueno, porque en B hay un coche. Si vos te pones a consultar el contenido de B, es un coche lo que tenés, ¿sí? Y este es, ¿por qué son hermanas? B, larga y A. En este caso, en B puede haber un coche o una bicicleta, ¿sí? B es vehículo, ¿sí? Y entonces, puede ser que dé error como no, si esto es 50-50. No hay otro TP, ¿sí? Solamente esto. A la hora de mostrar la biblioteca, si queremos dividirlos, creamos funciones aparte, sí. En ese caso, sí. Profe, ¿vas a tomar algún tipo de trabajo evaluativo o examen si las cosas siguen así? Sí. Vamos a ver cómo evaluamos. Eso lo expliqué al principio. Ok, claro, tenés que entender el contexto. Esta clase en sí, esta línea en sí, no da un error. Da un error dependiendo del contenido de B. Si en B hay un coche, da un error. Ahora, si hay una bicicleta, no da un error. ¿Sí? Para esto siempre le tenemos que poner un instance of. Entonces, si hay una bicicleta, hacemos la conversión. ¿Sí? Para asegurarnos de que no dé un error. Simplemente eso. ¿Ok? Y si hay un vehículo, tampoco da error. Si hay un vehículo, da error. Porque un vehículo no es una bicicleta. El único caso donde no daría un error es que en B sería New Bicicleta. Así no daría error. ¿Ok? Ahora, si hay un coche o un vehículo New, da un error. Es válida en principio porque, como es una clase padre, puede alojar tanto una bicicleta como un coche. ¿Sí? Pero dependiendo de la distancia que tenga, va a dar o no el error. ¿Sí, Tomás? Genial. Así que bueno, espero que haya entendido. Cualquier cosa, manda al campus o al Discord y tratamos de resolver las dudas. Entonces, B no puede ser igual a B porque tiene el vacilado de un coche. Claro, el M. Exacto. ¿Sí? Solamente en este caso. ¿Por qué? Voy a volver acá. Tiene un coche. B tiene un coche. Como coche, no lo podemos transformar en una bicicleta. ¿Sí? Porque ni es una hija, ni es el padre. Son hermanos. No se puede transformar. Pero si tuviéramos una bicicleta, ¿sí? Sí la podríamos hacer. ¿Bien? Por eso depende del contexto. ¿Sí? Ahí tenemos que usar el InstaSoft. Si es una bicicleta, o sea, si B, InstaSoft, bicicleta, sí. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Bien, Rodri. Ahí mandó. Perdón. ¿Cómo hacías para mencionar? Varios tipos de vehículos diferentes. Tenés que declarar una variable padre. Y después le haces un DIU de coche o un DIU de bicicleta. Y tu arreglo lo haces del tipo vehículo. Entonces, a vos no te importa si te manda ni un coche o una bicicleta. Siempre y cuando esas clases se deben de vehículo. ¿Sí? Para almacenar, el arreglo siempre tiene que ser de la superclase. Como el 2B, la superclase es el evento, hacemos el arreglo del evento. ¿Sí? ¿Alguna otra duda más? ¿Alguna otra duda más? Nos vemos el viernes a la valierna. Adiós, adiós. Cuídense, chicos. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.